Antonio Banderas es muy guapo. Sugerente. Un artista con talento. Esto es expresionismo puro. Con una vida divertida y diferente. La encuentras interesante. Y Manol Arias es... Soy Ramón Salvatierra, ingeniero y empresario y costumbre. Muy guapo. Rico. ¿Brindamos? Y Ángela Molina tiene la suerte de poder elegir a uno u otro. ¿Estás preparada? Basada en la obra de Edgar Neville, La vida en un hilo. ¿Esta historia es de verdad o la está usted inventando? Una mujer bajo la lluvia. En 8 Madrid.